Mucha gente en la parte de real estate, de bienes raíces, como agentes de bienes raíces, no se valoran a ellos mismos. Tienen una adicción al concepto del sí, que les hace ver la mitad de la realidad. Por eso, dejame que te muestre, porque estamos acá del Instituto de Negociación y vemos continuamente como la parte de bienes raíces, los agentes tienen un trabajo muy importante en toda la sociedad y es fundamental que ellos se den cuenta del trabajo tan efectivo que hacen, porque esto no es tan simple. Quiero contar una historia de una persona de Masterclass, que tenemos todos los martes, donde presentaba esa adicción al sí. Esa adicción al sí es que muchas veces en estos lugares, para que seas un agente inmobiliario, te entrenan a que busques el propietario, que te diga que sí, que sí, que sí, un par de veces y de esa forma lograr obtener un acuerdo. Bueno, dejame que te diga que eso es uno de los grandes errores, una de las grandes místicas y eso está mal. Lo que tenemos que saber trabajar es con el sí y con el no. El sí tiene valor, pero el no también tiene mucho valor. El no te da la posibilidad de entender las objeciones, de entender qué es lo que no está viendo. Pero yo te pido que vos pienses desde el otro punto de vista, del propietario. Para el propietario siempre es mucho más fácil decir que no a lo que ellos quieren y seguir avanzando que decir que sí, tener que explicar o quedar comprometido. Porque, ¿qué es lo peor que le puedes decir al propietario? Oh, no, vos me dijiste que sí a esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay una coherencia. Y como lo dice Cialdini, profesor de la Universidad de Arizona, dice, el ser humano busca esa coherencia siempre. Y es uno de los elementos claves en todo este tipo de persuasión. Entonces, eso lo pondría mal. Entonces, deja que diga que no, no seas adicto al sí. El no tiene mucha fuerza, tenemos que investigar. Y el no te va a permitir saber los distintos puntos. Vos pensá, cuando vos estás negociando con tu hijo, estás negociando con tu señora, lo primero, o tu marido, lo primero que haces es que decís no. ¿Pero es un no real o es un no para mantener en control, para estar en control, para decir, para, para, no, déjamelo pensar, ¿no? Más detalles sobre esto está en mi libro, Nunca temas negociar. Te invito, está en Amazon, Nunca temas negociar. Y además, quiero que veas, ¿no? La importancia que tiene esa adicción al sí, que genera que estés sacrificando, sacrificando muchos de tus ingresos, muchas de las posibilidades de ganancias que puedes llegar a tener. Eso es un tema. El otro tema es que hay muchos agentes, muchos agentes, y muchas veces se sienten mal cuando los eligen, y tratan de aparentar, de no verse vulnerables, de no verse nada. ¿Por qué? Porque están con miedo de que les diga, ah, no, 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 en realidad quiero buscar a otro, quiero esto, lo otro. La cosa está en que vos tenés que, al contrario, tenés que decir, che, bueno, te agradezco mucho, ¿cierto? Hay muchos agentes, ¿por qué me elegiste a mí, cierto? ¿Qué te ha hecho que me elijas a mí? Y conocer, saber de manera clara y simple de que hay una prueba de que vos sos bueno. Y tenemos que trabajar en eso, tenemos que buscar el arsenal de preguntas, ¿cierto? Y hablando de preguntas, que hay más de 100 preguntas que te van a ayudar a ordenarte, a coordinar, a negociar con esta persona. Y estamos siempre negociando bajo este dilema, la empática historia persuasiva. Con la persona que estás, con tu cliente, vos tenés que tratar de entender, no solo la necesidad que él tiene, pero también su problema. Y el problema te va a dar el dolor que ellos quieren solucionar. Eso es uno de los primeros puntos, como agente que estamos negociando con nuestros clientes, tenemos que entenderlo. Para que esa relación principal de ella sea exacta, sea buena, sea valorada y podamos crecer. En base a esto, podés ver más videos sobre la empática historia persuasiva, una metodología de negociación e influencia. Es una metodología de negociación que ayuda a muchísimos ejecutivos. Entonces vemos cómo el sí y el no son elementos importantes para la parte de bienes raíces. Vemos cómo preguntar y tener la confianza en uno mismo. Y el tercer punto es, valorate tu tiempo y valorá lo que estás aportando, la capacidad que estás trayendo a la mesa. Esto es como que dan miedo, muchos agentes tienen miedo de, claro, pero el hecho de que conozcas muchas casas, el hecho de que conozcas departamentos, el hecho de que conozcas esas propiedades, da valor, da valor a la otra puerta. El hecho de que ellos no tengan que ir a mostrar, que ellos no tengan que ir a esto, eso da mucho valor. Y eso es lo que tenemos que, el tiempo vale. Y eso es lo que tenemos que estar, que vos estás dispuesto a hacer ese trabajo. Y mientras más tú subestimes, más te van a subestimar los otros. Pero mientras más le muestres, este es el valor que yo traigo. Yo traigo un valor acá porque yo voy a mostrarlo, yo me voy a hacer cargo, yo voy a escuchar a esos raros, voy a atender las preguntas, voy a atender los textos, voy a atender esto y lo otro. Eso tiene mucho valor y tenés que aprender a ponerlo en la mesa, explicar eso. Voy a dirigir, cuando haya alguien que realmente es interesado, que tiene los fondos, que está buscando la casa, que es un candidato, bueno, entonces ahí sí te voy a molestar para que lo conozcas o para que leas la oferta que ellos nos están poniendo. Estos tres puntos son claves para nuestra gente de bienes raíces. Muchas veces la gente de bienes raíces porque es una profesión que vos obtenés la licencia a través de unos meses de estudio, por lo menos acá en Estados Unidos, no se valoran la importancia que tiene la profesión tan elevada que tiene, de ese activo, el activo más importante de todas las familias. Ellos son los responsables de vender. O ese activo, el activo más importante de todos los negocios, de todas las empresas, ese edificio, ellos son responsables de venderlo. Por eso, yo te invito a que veas estas otras perspectivas, a que te des cuenta que, lo cierto, supera el sí, yo te encararía, supera el no. Busca y se no. Busca y trabaja con eso. Identifica esa parte. Trabaja de forma tal de que puedas entender la empática historia persuasiva. Puedas entender que todo es una historia en la vida y tenemos que llevar a nuestra gente. ¿Por qué? Porque, mira, la empática historia persuasiva es comprender, planear y cerrar. ¿No? Acá lo tenés. Comprender, planear y cerrar. Y bueno, comprender que la necesidad, comprender el problema, eso genera un dolor. Están dispuestos a solucionar y vos lo estás solucionando, vos estás mostrando la casa por ellos. Estás atendiendo el teléfono, estás contestando los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Te mereces ser pagado. Después está planear. Planear la propuesta. ¿Quién analiza? ¿Quién analiza? ¿Cuándo se pide? ¿Cómo hacemos la contrapropuesta? ¿A qué precio empezamos? ¿A qué precio? Pues sabés que el primer precio ancla. Es muy importante. Y si no, acá hay más videos. Acá en YouTube tenemos más videos sobre este anclaje. Y después al cerrar, todos necesitamos a alguien que cierre. Y especializate, lee cómo. Estos tres pasos para cerrar son los tres mejores pasos. Porque cuando estés, con un cliente de tu cliente, con un potencial comprador de la casa de tu cliente, yo quiero que utilices esta estrategia. Que esta estrategia la utilices porque te va a servir. Esta cosa la utilicen todos y sirve muchísimo. Es muy fácil de usar. Y fundamentalmente siempre, pero siempre, siempre prepárate. Y en la preparación quiero hacer una distinción. Está en el libro, pero lo podés bajar acá mismo, a esta hoja. Quiero hacer la distinción de que, para mucha gente, la preparación es tener una idea clara de lo que ellos quieren. Eso está lejos de la verdad. Si bien parece más acertado, parece que estás en un buen camino. No, señor. La preparación significa, como te muestro acá, entender, lo que quieres lograr. La importancia de lo que quieres lograr. Mis objetivos principales, mis objetivos secundarios. Lo que debo lograr en base a lo que yo quiero lograr. Porque esto, debo hacerlo, pero esto me gustaría, sería bueno esto. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo identifico el problema? Quiero identificarlo. ¿Qué va a pasar después? Tengo un futuro con otra parte. Todos estos tipos de preguntas te van a hacer cuestionar. Y te van a hacer entender a fondo esta negociación. Y tenemos que trabajar siempre para ser mejores. Y podés hacerlo. Porque estamos negociando todos los días. Estamos negociando para tomar un café. Estamos negociando para cruzar la calle. Estamos negociando para sacar a los chicos del colegio. ¿No es cierto? Porque hay un evento deportivo. Por X motivo. Entonces, como estamos negociando siempre, ¿qué esperas para aprender? Para aprender esta. Estas son las siete pasos. Los siete principios. ¿No es cierto? Con tres etapas simples. De qué es lo que sucede en una negociación. ¿Para qué? Para que no te pierdas durante la negociación. La preparación es una cosa. Pero una vez en la mesa, en la interacción, yo quiero que vos identifiques esto. Identificar la necesidad. Identificar el problema. Por ahí nos preocupamos tanto del método de Harvard que habla de intereses. ¿No es cierto? Que habla de los principios. Que habla de las opciones alternativas. Nos preocupamos tanto por eso. Y nos olvidamos las cosas simples. Si vos tenés un problema, pero no estás dispuesto a solucionar, por más que yo sea un muy buen negociador, nunca vamos a llegar a un acuerdo. ¿O no? Ahí está una de las falencias que nosotros descubrimos. Porque muchos creen que sí, bueno, puede tener ese interés. Pero ese interés no es un dolor. Entonces tenés que descubrir cuál es el dolor. Y si vos trabajas en el dolor de tu contraparte, en ese problema que ellos tienen, ellos van a empezar a ayudarte y te van a hacer entender las cosas que hay que hacer para que vos logres una negociación efectiva. Por eso, te invito ya mismo a que no solo bajes la hoja de preparación y te suscribas a los masterclass de todos los martes del Instituto de Negociación totalmente gratis y a través de Zoom. Pero también quiero que bajes, que veas acá, vayamos a ver otro video sobre cómo descubrir ese pedir. ¿Cómo hago para pedir en una negociación? Porque una de las claves, no solo el 67% de la gente no se prepara, pero cuando están preparados al momento de pedir, nos da miedo. Así que vamos ya mismo a ver un video de cómo pedir en tu próxima negociación.